La natación es uno de los tantos deportes que se realiza en el Club Las Eras de San Martín. Dialogamos con Natalia Juárez, profesora de la disciplina, que nos contó cómo se realiza esta actividad. Nosotros dividimos a los chicos por niveles, no por edades. Es decir, en la pileta chiquita hay un nivel inicial, un intermedio y un avanzado. En la pileta grande pasa lo mismo, con un nivel inicial, intermedio y avanzado, que cada uno tiene que cumplir los objetivos de cada nivel. Para pasar de un nivel al otro, trabajamos con objetivos. El objetivo principal es que pierda miedo el agua, que puedan independizarse y caminar solos en la pileta, más que nada los niños chiquitos de tres años, que vienen por primera vez a un atatorio y que mediante juegos aprendan a sumergirse en el agua, aprender a hacer patada, brazada. Y bueno, también tienen un rato de pileta libre que ellos juegan y también se desplazan solos por la pileta. En los grandes, en un nivel intermedio y avanzado, sí, trabajan más técnicas y hacen ejercicios por ahí con algún elemento, con manoplas, con pulvo. Y en la línea inicial es más básico. Hay nenes que vienen y no saben ingresar a la pileta y ahí se les enseña a sumergir la cara dentro del agua y hacer patada, brazada, con tablas o solos a ver cómo lo pueden realizar. Desde que llegan en la pileta chiquita, hacen un juego que es integrador, que lo hacen todos los niveles y después se separan por niveles y trabaja cada uno con su profesor de acuerdo al objetivo o lo que planificó ese profesor durante el día.